Ya que hablábamos de la defensa, yo esto tiro acá mi opinión, y es que no hay en la defensa de Alianza ni uno que sea, ni siquiera esté cerca del nivel de Carlos Zambrano. No sé si acá va hasta coincidir conmigo, si discrepa. Con el Zambrano actual. Con el Zambrano actual. Presidente de la... No, con el Zambrano que arrancó jugando el año pasado ya. Ya, pero ese Zambrano ya no está. Claro, pero... ¿Por qué no está? Porque él no quiere. No, pero no me parece que sea tan... ¿Tanta diferencia? Tanta diferencia, o sea. Está un poco cachetón, ya lo veo flaco de nuevo, o sea, tampoco era para hacer un drama. Esos 90 pliegues ya lo bajó, ¿no? Lo va a subir ahora siendo presidente de la Footmax. Un buen purgante, esa vaina baja. Ah, ya. Sí, sí, sí. Tú lo sabes por experiencia. Esa vaina no es grasa. Si Zambrano no está en Alianza y no está en la selección es porque él no ha querido. Porque si él hubiera querido... Como cuando lo borraron de la selección también. Como cuando lo borraron, porque él no quería. No hay mucho más misterio con Zambrano. Si él quisiera, si él se hubiera cuidado, ahorita estaría titular en Alianza, titular en selección. Pero él no quiso cuidarse. No se cuidó, le llegó al pincho toda la vida, va a ser presidente de la Kings League peruana, no le importa. De la Kings League peruana. De la Kings League peruana, él es feliz así. Pero en esa Kings League peruana le ha declarado muy dolido. En Alianza me bajaron el dedo. Yo no sé por qué. Ya hablaré en su momento, porque me está picando la lengua. Y los dirigentes que han llegado a Alianza son todos nuevos, son extranjeros y no conozco a ninguno. ¿Sabes quién habló de Zambrano? También Fossati. ¿Qué dijo Fossati? Fossati, de Zambrano y de Cueva, de hecho. Les dio la Opor, les tendió la mano a los dos. Dijo, vengan como dos niños necesitados en la calle. Vengan que yo los salvo. Yo les puedo hacer recuperar sus carreras. Vengan a entrenar a la Videna. Vengan a hablar conmigo. Zambrano fue, no fue. Cueva fue, no. Se fue a Pichanguero a Trujillo. Ahorita llegamos con eso. Lo guardamos. Quedamos con Zambrano. Quedamos con Zambrano. Zambrano es el nexo. Zambrano es el nexo. Estamos usando a Zambrano. No sé qué tan factible era que Zambrano continúe en Alianza. En Alianza lo borraron, ni bien terminó el campeonato, dijeron este pata no va más. Quizá inclusive antes de la final. El rendimiento de Zambrano en el 2023 fue tan malo, yo creo que no. No, no, no. No fue tan malo. O sea, después de la primera final, todos los comentarios eran te amo Zambrano. Sí, sí. Y después de la segunda final era, lárgate borracho y mierda. Entonces, el hinche es bien voluble. Borracho porque tenía su vasito de cerveza. Un pico sour, huevo. Un pico sour. Una sola vez no te hace borracho. Claro. Es como que al Goblin le digan otaku porque fue una subasta de waifus. Claro. Él no es otaku. No, no es otaku. Seguro. ¿Seguro, Goblin? O no sabe. Depende, ah. A ver. Aparte, Zambrano dijo me bajaron el dedo, me sacaron. Da a entender de que hay alguien detrás que lo saca de Alianza. Una mano negra. Una mano que lo bota el equipo. Y ha amenazado con que se viene la fe del cuto con Zambrano y va a contar todo. Uy. Ahora, ¿qué es lo que va a contar Zambrano? ¿Qué podría contar acerca de su salida en Alianza? ¿Quién lo saca? ¿Por qué no lo quisieron? ¿Qué explicación le dieron? De algo que no sabemos probablemente de la persona que lo sacó. O de la persona que él considera que le bajó el dedo y por ende también lo sacaron. ¿Ya? Hablará del apagón, seguro. De el apagón. De el apagón va a hablar. Ah, también. ¿Quién fue el culpable del apagón? ¿Quién fue el huevo? ¿Quién bajó la luz? Fue él. ¿Va a iniciar el programa? Fui yo. Fui yo, mano. No, pero necesitaría saber a quién responsabiliza Zambrano como el responsable que lo hayan votado. Responsabiliza como el responsable. Cualquiera menos él mismo. ¿Todos son culpables menos él? Todos son culpables menos yo. Ok. Como todos los futbolistas. Acá aquel rimense dice que Zambrano va a rajar del pirata Gá, dice. Sí, sí, sí. Es esperable. O sea, yo creo que no es un secreto que la relación Zambrano-Barcos terminó rota al final de año, ¿no? Sí. Por una historia de Instagram. Sí, pero aparte porque uno de los familiares de Zambrano compartió un post. Era un post del bombardero del trome donde directamente decían que Barcos era un mal compañero, un hipócrita y etcétera, etcétera. Lo veía feo a Zambrano por peruanito. No, no. Era como que es un fulero, un vendehumo y tatatá. Y lo compartió un familiar de Zambrano, después se borró, pero ya quedó como que, bueno, sí, hay una mala relación entre estos dos. Lo hay, yo creo que sí. Fácil le pega. Tiene que facturar, tiene que facturar Zambrano. No, no, pero en la entrevista dices tú. Sí, sí, sí. Pero ahora, ¿Barcos es responsable de que Zambrano no continúe? No, que Barcos no creo que tome decisiones en alianza. A eso voy también. Sí. Este se queda, este se va. Exacto. O sea, un futbolista, por muy influyente que sea, no te saca del equipo. No. No te saca. O sea, eso de que... Y sobre todo cuando han dado tanta mano libre a Restrepo para que haga cosas. Eso solo lo hacía Messi. Es verdad, Barcos fingido hasta Farfán se dio cuenta, dicen por acá. Ahí. Sí, bueno, pero acá sí yo tengo que decir algo porque yo no creo que Barcos te saque del equipo. O sea... ¿No es que tenga influencia? No, un jugador no te puede votar del equipo. Otra cosa muy distinta es que ya hayan dos liderazgos fuertes, enfrentados. Y que un dirigente tenga que elegir con cuál se queda porque de lo contrario le dejo una bomba de tiempo al nuevo entrenador. Se entiende, ¿no? O sea, tú Restrepo llegas y encuentras que dos de tus referentes están enfrentados. No es la forma en cómo desearías iniciar una nueva temporada. Siento que hay una rencilla o un problema que no se ha resuelto. Real que se tuvo que resolver, pero ya... Pero ya fue, ¿no? Ya fue. Pero capaz no se resolvió porque no había predisposición de una de las partes. Para que se resuelva tiene que haber de los dos. Claro, exactamente. Si uno no quiere, pues no se puede. No se puede, no se puede. Y al final lo más fácil era que Zambrano ya no siga. Claro, porque entiendo que llega esta nueva gerencia deportiva que Zambrano dice son extranjeros, no los conozco de nada, pero ahí está Bonillo. O sea, entiendo que el que le dice no vas a ir más es Marioni, pero a Marioni lo pone Bonillo. Y Bonillo lo conoce de siete años en la selección. A Zambrano lo conoce. Es más, Bonillo estuvo cuando Gareca lo borró, no una, sino dos veces de la selección. Y cuando lo volvió a llamar. Y cuando lo volvió a ir, le dio otra oportunidad. Zambrano es el único futbolista que ha recibido tres oportunidades en la selección. O sea, creo que por ese, cuando la cagó en la Copa América con Chile, cuando se borró del partido con Venezuela, cuando se borró el partido con Brasil, o sea, ha recibido muchas oportunidades de parte de Gareca. Bonillo lo conoce bien. Entonces, cuando Zambrano dice hay gente ahí en Alianza que no conozco, creo que no me va a decir que a Bonillo no lo conoce, ¿no? Claro. Entonces, si la gente dice a Zambrano lo saca a Barcos porque Barcos no lo quería más en el equipo, yo no creo que eso sea cierto. El que lo saque es Bonillo. O sea, si alguien tiene el poder para sacarlo, para decirle no vas más, es Bonillo. Bueno, esto salió en Alángulo, que tiraron la data, de que Bonillo le planteó una reunión a Zambrano para conversar acerca de su futuro y Zambrano estaba de vacaciones. Uf. Eso salió, ¿ah? Eso fue la data que... Zambrano dijo, oh, pero esto es de vacaciones, no molesto. No jodas, no jodas, man. Estoy en Aruba, weón. Estoy en Aruba, en la playita. Con mi Daikiri, ¿qué me llamas para entrenar? Chévere, weón. Estoy en Aruba. O sea, yo también creo que no hubo una predisposición de Zambrano para solucionar las cosas. No. Si él hubiera querido, se hubiera querido en Alianza. Puede haber un tema de ego, mucho ego creo. Del hecho, yo creo que hay varios futbolistas que están como con el ego golpeado de que prefieran a Barcos antes que a ellos. ¿No sientes que hay eso también? Sí, pero también Barcos se lo ha ganado. O sea, sí, pero entiendo que Zambrano dirá, puta, por mis galones deberían preferirme a mí. ¿En Alianza? O sea. Ya, pero Zambrano, lo que él piensa es que porque lo que hizo en la selección, por eso él tendría que tener respeto en Alianza. Por lo que hizo en la selección y en Alemania. Y en Alemania. Por el nombre que yo tengo, deberían preferirme a mí. Y la misma Cueva, por ejemplo. Claro. Cueva. Quizás ese es el problema que hay de traer ex jugadores de la selección que van a pensar, oye. Me merezco todo por lo que he hecho en mi carrera, ¿no? Trátame bien. Trátame bien. Trátame. Trátame bonito. Barcos es el máximo goleador extranjero, bicampeón, influyente y profesional. Déjalo ser antipático y vende humo si quiere. Tiene los números. Ídolo, dice. No. Eso último. Eso último no. Todo lo que quieras, te doy la razón hasta el último ídolo. No, güey. Yo creo que podrías hacer ahí la comparación con Zambrano. ¿Y Zambrano qué? No, Zambrano en Alianza no tiene derecho a reclamarte. Pero ya tirarle a Barcos ídolo. Bueno, puede ser ídolo personal de cualquiera, ¿no? Por ejemplo, yo le tengo cariño a Guiar, pero no me animaría a decir que es ídolo de Alianza porque no da. Pero... Yo creo que está muy cerca. El tri sí, porque nunca se produjo algo en la historia de Alianza, pero ídolo por dos títulos que yo diría que no. Puede quedar como de los mejores extranjeros. No, el mejor extranjero sí, el mejor extranjero sí. Pero ídolo creo que es una palabra más arriba, ¿no? Sí. O sea, yo creo que igual tampoco es tan lejos de ser igual. Es que ¿sabes qué pasa? Que si le digo ídolo a Barcos a venir el cervecero, cagarse de risa de mí, me voy a decir Guau, Casulo ganó cinco títulos y tú le has ido a Barcos por dos. Sí, Calcaterra. Calcaterra ha ganado como no sé cuántos y claro, entonces creo que dos títulos no alcanza. Me parece, no sé, habrá quien lo considere ídolo bacán. Puede estar cerca, pero sobre todo, más que lo último de decirle ídolos, puede ser Vendehumo o lo que quieras. Yo creo que Vendehumo no tiene justificación por más de que seas un jugador que ha ganado lo que ha ganado. O sea, le gusta... Barcos se había tatuado no sé qué cosa cuando habíamos perdido la final, ¿verdad? Ajá. A Barcos le gusta eso. La tribuneada. Le gusta la tribuneada. Él siempre ha sido así también. O sea, ahora en Alianza se siente en su salsa porque Alianza es un equipo que se presta para la tribuneada y los hinchas también. Porque tú no puedes tribunear si juegas en Unión Comercio, pero ¿a quién chucha le importa? Saludos para la gente de Moyo Bamba. Saludos para los Moyo Bambinos. O en Manucci, huevo. Para los pudieros también. Tú no puedes tribunear si estás en Unión Comercio. Si estás en un club como Alianza, puedes tribunear rico. Que igual yo siento que eso a varios jugadores de Alianza les molesta. O sea, de los que ya no están. O sea, Zambrano, públicamente la persona que compartió ese mensaje, hacía énfasis en eso, ¿no? Sí. Pero, como insisto, yo no creo que... Capaz que cuando salga la entrevista de Zambrano dirá más cosas, pero ¿qué es el que los va a decir? Pero lo va a tomar la gente y el hinche de Alianza como dolido. Claro. O sea, va a tirar más cosas, va a decir pasó esto, esto, lo otro, pero yo creo que si lo saca alguien, lo saca Bonillo. No lo saca, Barco. Sí, sí. No te saca un compañero, te saca un dirigente. Porque le dieron la oportunidad para que sea evaluado. Y te saca un dirigente que te conoce, además, ¿ah? Y de años. Porque Marioni no lo conoce de nada, pero a Marioni lo puso Bonillo ahí. Y yo no creo que Marioni no le diga, oye, ¿qué hacemos con...? Podría decir que a Zambrano lo corrieron de Alianza. Sí. Lo corrieron. Sí. Ídolo sí es Barcos y es subjetivo. Además, Barcos no solo es ídolo por título, sino por cómo es como persona. Para mí, sí es ídolo. Gualdir, solo un goleador. No sé, allí, no. Yo ahí le tendría que preguntar a Pedro Muñoz si vivió en la época de Gualdir. No. Tendría que preguntarle si vivió en la época de Gualdir, ¿no? Porque... ¿En qué año está puesto en su...? Claro, ¿en qué año nació? ¿Cuál es su año de nacimiento? Claro, claro. Porque si eres un guaguita de 20 añitos, puta, normal que me digas que Gualdir es solo un goleador porque no lo viviste. No. No lo viviste. Entonces, ahí creo que... Ahí creo que ya es un tema generacional. Como los pibes escaloneta, este es pibe Barcos. Claro, o sea... Pibe Hernán Barcos. Claro, o sea, yo ahí sí no... Digo, dicha alianza, si ustedes no vivieron la época de Gualdir, si no celebraron los goles de Gualdir, los campeonatos que dio Gualdir, lo que significó el campeonato del 97 para la alianza, que yo no lo viví, pero entiendo lo que significó, puta, ahí sí... Hay una diferencia importante, ¿no? Pero Gualdir Saenz, goleador histórico de Alianza Lima, no es muy bien recordado porque fue indisciplinado, porque fue discor... Él sí era recóndito. Engreído. Es más, el nombre Gualdir Saenz está siempre asociado con el nombre de una discoteca de salsa, que ya no sé si existirá, que se llamaba el Quimbara. Quimbara, pero mira, Quimba, Quimbara, y ahí está, ahí obtenía sus poderes Gualdir. La Quimba. Claro, claro, claro. El otro día... Pero ahí te das cuenta, Romario, ídolo, a pesar de que era como él. Gualdir, borracho. No, pero trátalo bien, metió como ciento y pico de goles en Alianza, no lo bajes porque le gustaba la noche. Te fuiste quizá un poco a la mierda con Romario. No, bueno, sí, ¿no? Es que busqué un delantero, zambito, chato, goleador, y se me ocurrió Romario. Pero probablemente sí, Romario es lo más parecido a Wally cuando hablamos de la... Grande, grande. Grande, claro, peón. Un Gualdir a la décima potencia. Sí, claro. Le elevas el denominador, pero... Y le sumas y sumas y sumas y sumas. Claro, peón, claro. Saluda para Gualdir Saenz. Tiene su propio playlist de salsa, Gualdir Saenz. Para mí solamente había una forma en la cual Zambrano continúa en Alianza. ¿Cuál? Y aclaro que en Alianza esto ni siquiera lo contemplaron como una posibilidad. Ok. Pero para mí la única forma de que Zambrano continuara en Alianza y funcionara... Ya. ...era cambiar a Barcos por Paolo Guerrero. Porque creo que Paolo Guerrero es una autoridad que Zambrano sí respeta de otra manera. Eso es cierto. O sea, yo creo que si Paolo Guerrero lo parcha, él dice, ok. Claro, es distinto que Barcos lo parche. Yo siento que... No porque Barcos no tenga autoridad, sino porque Zambrano dice, oye, este es mi país. Pero si se lo dice Guerrero es otro respeto. Capi. Claro, Capi. Capi, tienes razón. Muy pendejo, Capi. Capi, perdón, ya. Ya está bien, Capi. Pero si Guerrero no viene... Espero porque Alianza no la ha buscado tampoco. No, tampoco. Por eso te digo, o sea, para mí la única manera de que pudiera continuar y no fuera un problema en el vestuario era eso que te menciono. Pero es una opción que ni siquiera se contempló. Solamente pasó en la cabeza de Fano. Nada más. Para cerrar el tema de Alianza, bien bonillo en elegir a Barcos, ¿no? O sea, toma la decisión sana. Tiene que cortar por lo sano. Claro, corta por lo sano. No. Toma la decisión más lógica, acertada. Salomónica. Salomónica, ¿no? Entiende que va a dejar fuera al mejor central peruano, pero que mantenerlo le va a generar más problemas que soluciones a la larga. Y aún así se queda con un delantero que es de los mejores. Que marca más de 15 goles por año. O sea, bien, ¿no? Y encima ya peruano. Todo chill. Todo chill. Buena decisión de Bonillo. Aunque debieron haber buscado otro central, ¿no? Sí, ese es el tema. Vamos a quedarnos callatitos. Buena decisión de Bonillo. Pero que quede claro eso, ¿no? O sea, Barcos no saca a Zambrano. El que lo saque es Bonillo. Claro. Y Bonillo lo conoce años. Años. O sea, no, no, no. Ahí, sí. ¿Qué más me dicen por acá? Neurómata. Este dodo terrible CPP de Zambrano. Qué recono. Díselo, díselo. Después de cagarlos el campeonato con su tono de dos soles lo elogia. Seguro eres zambranista. Pero... Díselo, díselo, Neurómata. Díselo. Díselo, díselo. Defiende tu cheroca, güey. No, ¿por qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa? Un poco de respeto. A mí me dio al pincho que eso es lo que hicieron ese día en el tono. Me dio al reglamento a pincho. Yo creo que con todo y tono debieron salir campeones. Sí, obvio. Ahí pasa... Es que el paso es que después del tono pasaron cosas. Pero ahí pasaron cosas. Ahora, yo te pregunto. ¿Lo que pasó en el tono es un indisciplina? Es un mal timing, te diría. Mal timing. Como dicen los... Pero, o sea, yo creo que... A ver, hablándolo en términos laborales. Si tú le dices a tu jefe, voy a hacer tal cosa. Tu jefe te da permiso. Y estás en tu día libre. ¿Se considera una falta? No es una falta laboral, pero es una falta, digamos, ética, ¿no? Ética. Ética. Porque no es el momento. Quizá la empresa está pasando por... Y si hazlo, hazlo ahí escondido que nadie te vea. Es como que el papá de tu jefe se acaba de morir y tú estás en tu día libre y haces un tono. O sea, normal. No sé si tan externo. Normal, pero... Es tu libertad, ¿no? Pero como que te llega el pincho. No lo publiques. No lo publiques porque... O no dejes que él lo publiquen. Claro, no dejes que él lo publiquen, claro. Porque el comando técnico de la Riera sabía que esa reunión iba a pasar. Como que tú estás en tu chamba, acabas de perder un contrato de patrocinio millonario por tu culpa y al día siguiente, como no estás chambeando, vas y te haces un tono y lo publicas de todos lados. A ver, acá Diego Ramos dice, Fano, eso en Europa lo hacen normal, pero no en Perú. En Europa, o si te dijera también lo que hacía Piqué, Fábregas y Messi... ¿Sabes qué? Ya, 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 ya me voy el pincho. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ese tono que se realiza en Europa y el que se realiza en Perú? ¿Cuál? Que las chicas de Europa no levantan el teléfono y los... ¡Ay, miren dónde estoy! Se los quitan. Esa es la diferencia, güey, ya. Para los que tanto les gusta, ¡ay, que yo quiero un jugador que reza y se duerma temprano! La única diferencia es que las chicas de Europa no levantan el teléfono y graban a Piqué con Ricky Puch tomando hasta las 5 de la mañana. Esa es la diferencia. ¿Cuántas fotos han salido años? ¿Alguna vez salió una foto de Ronaldinho, jugador de Barcelona, tomando? O sea, sí, pero no tantas como esperarías en relación a lo que se decía. No, no, pero tío, salió una foto de Ronaldinho en plena. Nunca salía nada. Y Ronaldinho era un tipo que él mismo te contaba que antes de los partidos iba a tomar. Porque las elegían bien también a las chicas. No, porque también en el entrar le quitan los teléfonos. También, también. Acá no, acá la dejan entrar a todo el mundo con celular, que grave. Etiquétame. Le etiquétame. No debías etiquetarme. No lo pongas en Mejores Amigos. No, ponlo público. Ponlo público. Yo quiero que vean, que miran todas las flacas que han venido a mi tono. Claro. Es como que Goblin el fin de semana te... Tomando fotos ahí todo el mundo y etiquetando, peón. Decís, Goblin, ¿qué te pasa? Y que al fondo sale Brian Reina. ¿Qué importa? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Sube el poli-flash. Poli-flash. Claro, peón. Yo creo que eso es lo que caga al final. Porque cuando Zambrano va y le dicen al comando técnico, Oye, hoy es el cumpleaños de mi esposa. Sabe que después del partido estamos libres. Van a ir tal y tal. Hay permiso para que se realice el evento. No se puede considerar una indisciplina si tienes el permiso y todo. Pero en el momento en el que tú pierdes, o sea, no pierdes, pero empatas un partido importante, se te escapa el campeonato y luego alguien de tus invitados empieza a postear la foto y todo el mundo piensa que eso es un bacanal, puta te caga. Y encima se empiezan a repostear la misma historia un montón. El propio Advíncula lo cuenta en su entrevista con Jesús Alzamora. O sea, si yo sé que estoy jugando mal, no puedo salir a tomar y a toñar por más que esté en vida libre porque no quiero que la gente de Boca diga que aparte de malo soy un... un gong al que le llega altamente todo, ¿no? Va por ahí. En Europa son tan profesionales que hasta los clubs les ponen a las invitadas. Bueno. Más miércoles. Ahí Kai Walker creo que se ha descubierto que tiene una doble familia. Sí. Uy, una verdadera. Cosa por el estilo. ¡Suscríbete al canal!